¿Qué tal amigos? Bienvenidos a el DLC de Uvdateando. Los saluda Lego Rodríguez y me acompaña en esta ocasión Marco Cham. Hola, ¿qué tal Leo? ¿Cómo estás? Joder, era real, el cambio es increíble. También me acompaña El Rey Horrible. Hola, buenas. Estrenando Edgar Cot, para los que estén escuchando el show, nada más tienen que ver el video y ver esa tremenda greña que es. El Edgar Cot. Y nos acompleta, por supuesto, la única persona que no se bañó hoy para venir al show, la May May May. Hola, no lo voy a negar. Hay recijos. Hasta aquí llegó el tujo. Hasta aquí, sí. Hay recibos, no tiene sentido que niegue todo. Desafortunadamente estamos grabando el podcast en 4DX y se nota. Lo estamos estrenando hoy. Hoy que decidimos estrenar el 4DX, la May dijo, chingue su madre, no me voy a bañar. Es que es puente y dije, no quiero hacer nada. Y mangas cortas para que se escape. No, pues espera. De hecho, hasta prendí el abanico para que corre el aire. Bueno, se va a hacer así hacia nosotros, nada más el ventil nos va a pasar todo. ¿Por qué no traen un abanico a ustedes? Ah, el cham no le está llegando el tufo porque está el abanico. Es la onda. Está contrarrestando. Te falta tu abanico ahí atrás. Es cierto, cham, es cierto. Voy a quitar. De hecho, ya voy a quitar esto de Xbox porque ya no son los 20 años. Voy a poner un abanico ahí para que el tufo no me llegue, pero ¿por qué, güey? ¿Por qué la gente más mugrosa, güey, en la escuela, que no se bañaba, güey? ¿Por qué iban siempre? Ahorita que lo dijo el rey, me desbloqueó así de que, güey, sí. ¿Por qué siempre traían camisetas de tirantes, güey? Los que no se bañaban. Pero como abajo de la camiseta. No, así de que a la verga voy a salir a la calle con camiseta de tirantes y que llegue a 5 metros a la redonda el olor de mis axilas. Pero en la escuela. Ya sea en la escuela o en la calle. Escuela ibas tú. Pues en la uni donde ya no llevas uniforme, por ejemplo. A ver, niños, desnúdense. No. No sé a tu escuela. Pero, o sea, he visto, bueno, yo recuerdo que los niños, por ejemplo, en secundaria, pues traían su camisa de botones, pero abajo siempre, muchos siempre traían de tirantes porque muchas veces se desabotonaban todos porque venían todos sudados de jugar del recreo. Sí, un clásico, un clásico. Ajá. Pero nunca me tocó que alguien ande así en tirante en la escuela. No. En casa sí, yo andaba así de ni en casa. Ah, pero en tu casa. Sí, en la casa yo no uso pantalones nunca, no sé, no traigo pantalones, pero eso es bien sabido. Sí, pero en la uni, en la uni que es donde ya no había uniforme. Bueno, es que también, es que también yo iba en humanas, entonces estamos hablando de dos estratos de la sociedad totalmente diferentes. Sí, machín. Sí, es que en la primaria o secundaria traes uniforme, pero en la uni sí. No. No, la verdad es que no. Pues en ingeniería sí, la gente iba como quiere. En pijama, llegaban como al punto ese de estar ahí, ¿no? No, no, nunca te decían nada por eso, ¿no? Sí, bueno, a mí tampoco nunca me tocó ver a alguien así que traigas con su camisa de tirantes, ¿no? Que yo sepa. Ok, ok. Bueno, en Humanas May era, era, era muy común. Tío, también era muy común que fumaran marihuana en las, en las banquitas ahí en el... Sí, ahí se mezclaba el olor, ya no sabía. Sí, ya no sabía si era axila o si eran las patas del diablo, pero había una mezcla extraña, ecléctica de olores en Humanas. Pero sí, es un mundo totalmente diferente, mí. Lo siento, perdón. No, pues sí, o sea, no me extraña. Totalmente normal. ¿Cuál era el tema? Ya que no quisiste que abriéramos la corte uvdateana hoy, para un caso que está pendiente. A ver, de una vez, de una vez que no hay noticias. A lo mejor tu tema está increíble, güey. No, de una vez que hay noticias, a ver, que no hay noticias. ¿Estás segura? Pues sí, ya andas ahí rosteando y no sé qué, y que yo quién sabe qué, a ver, a ver. A ver, jurado del chat, uvdateano, el día de hoy estoy aquí para abrir el caso, May, contra el pueblo mexicano. ¿Pero por qué yo? Porque me desbloquearon un recuerdo horrible el fin de semana que estuve streameando Diablo, May. Y por cierto, por cierto, tema o lo que sea, salió ahí la plática de los tenis, ¿no? Y de la colección de tenis. Entonces, May, en ese momento tuve flashbacks de Vietnam y recordé algo horrible sobre la May. Entonces, bueno, para los que no estuvieron en el stream, obviamente, la mayoría, May, los que escuchan el podcast, no sé por qué no entran a twitch.tv, Diego Nalvoteno y se suscriben para ver los tremendos streamazos donde vemos telenovelas viejas. Estaba, eh, eh, estábamos acordándonos de, de, de que los tenis son increíbles y estábamos hablando de que, pues, tengo una mini colección que ni siquiera está tan acá a mí, nada más tengo muchos, pero no, no es como que digas a su puta madre. No soy como el champ con las cartas de One Piece, podría, pero no estoy en ese nivel, en ese nivel económico, May, para decir a la verga, quiero todos los Jordans. Estoy seguro que hemos gastado lo mismo en tenis en cartas de One Piece. Probablemente. No, 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 no creo. No, no. No. Tú ganas. Ok, tú ganas, Char. Tú ganas, Char. Los tenis cuestan más caros que las cartas de One Piece. Pero, pero compras un par y ya, y tú compras dos cajas completas de... Compras una caja. ¿Cuánto cuesta? Y tienes la caja y te salen 240 cartas aquí. ¿Cuántas cajas has comprado desde que empezaste con One Piece? ¿Seis? ¿Siete? ¡A la mierda! Y empezó como One Piece hace como cuatro veces. Hace como cuatro meses, güey. Esos tenis de estos cuestan, ¿cuánto? ¿300 dólares? ¿150 dólares? ¿3 mil pesos? No, no, eso es la colección de... Si estás comprando tenis baratos, eso no es una colección. Pues eso es precisamente lo que estoy diciendo. Nunca, nunca he comprado unos tenis de más de 100 dólares. Nunca. Pensé que hablabas de que te compraba los tenis. No, no, me gustan. Entonces, May ganaste, May. ¿Eh? Ganaste. Sin saber la cuestión. Está, a mi favor. Ganaste. Soy el fiscal de la ley. Tal vez sí. Ok, el abogado. Cham, vas a ser mi abogado. No importa lo que escuches, me tienes que... El cham va a ser fiscal, Cham. Ok. Perfecto. Ya lo contraté. Jurado, jurado del chat y amable juez. La cuestión es, güey, el fin de semana estoy hablando de ahí de mi colección y resultó que tengo, contándolos, tengo 20 pares de tenis. Eh, que no... Me parece que sí son bastantes. A la roña. ¿Y usas los 20? Eh, sí. Sí. Ok. Hay unos que uso más que otros, los llamados... Una vez al año. Los llamados beaters, May, pero los bonitos me los pongo de repente así nada más que... Ah, para que combine la chingada, ¿no? Exactamente. Pero... Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que hace unos meses en una fiesta en Mexicali, jurado, surgió la misma plática y estábamos todos juntos como hermanos platicando sobre drip, platicando sobre moda y salió el tema de los tenis y dijeron, ah, mira qué chidos estos tenis y la chingada. Eh, la May, la May, su señoría, estaba en ese círculo de gente platicando sobre tenis. Ajá. Todos estábamos platicando en la idea de, güey, los tenis son increíbles y qué chido. Y yo en ese momento dije, eh, bueno, no es cierto, no sé, creo que el guapo empezó a platicar de... A ver, a ver, ya protesto ahí. Ya estás cambiando ahí la historia, eh. No, 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 no. No he platicado. ¿Estás cambiando la historia, el testimonio? ¿Cuál es? No he platicado la situación, señor fiscal, en un momento, por favor, en un momento. En un momento usted tomará el estrado. Ya se te está olvidando ahí, que sí o que no. Se está desviando. Estábamos en el círculo, eh, la... Básicamente, los panos más cercanos, su platero, estaba el guapo, estaba el Rafa, estaba la May, estaba el Alucardo por ahí, estaba... Eh, Pineda, estaban varios. El, el chin, el benguin, todos en bolita. Estaban puros borrachos, ¿cómo les voy a creer a todos? ¿Cómo van a estar ellos, puros borrachos? Bueno, bueno, continúa, perdón. Estábamos todos en bolita, y el guapo empezó a platicar sobre la... Es que el guapo empezó a platicar sobre la terrible costumbre que tienen los jóvenes, güey, y en especial la juventud mexicana, de estrenar los tenis, güey. De decir, ah, trae tenis nuevos, vamos a estrenarlos, y pisarlos, y pisarte los tenis, güey. Ajá. Todos saben, todos pasaron por eso en la primaria, todos fueron, y la neta es una falta de respeto, siempre me ha parecido una falta de respeto, es horrible, ¿no? Pero bueno, estábamos platicando de eso, y con la May ahí en la bolita, escuchando toda la conversación, y todos estábamos diciendo, sí, no mames tú, qué mamada, ¿no? No sé cómo se permite eso. Los niños que hacen eso deberían de pagar ante las leyes, que los prefectos los paren en el estacionamiento cargando la mochila en el rayo del sol, me. Con playera de tirantes. Con playera de tirantes, y aparte unas jalones de patilla, ¿no? Por pasarse de lanza. Entonces, estábamos platicando sobre eso, y aprovechándole, yo mencioné, ah, sí, pues yo como hoy traigo papos nuevos, ¿no? Mira estos Air Force Ones que literalmente estoy estrenando hoy en esta ocasión. Y la May como si no hubiera estado escuchando absolutamente nada de la conversación, wey, y de la apreciación del calzado. La May volteó, dijo, ¿qué? ¿Son nuevos? Y los pisó, wey. Procedió a pisarlos, pero verdaderamente pisarlos, no de broma, wey. No de broma. Procedió a pisarlos. Y fue como que un silencio incómodo, wey, entre el grupo. ¿De qué está pasando, wey? ¿Qué está pasando? ¿Por qué acaba de tener ese reflejo? Horrible. No me acuerdo. No me acuerdo. No recuerdo que haya hecho, yo recuerdo que estamos bromeando. No puede, por favor, no hablesme todavía. Ok. Mi, mi, es peor como representante de la May, ella me comenta que no es culpable, ¿no? No es culpable esto. Se declara inocente, se declara inocente. Se declara inocente. ¿Dónde están los tenis? A ver. ¿Hay alguna prueba física? Están guardados en el clóset. Afortunadamente no tuvieron ningún daño considerable. ¿Hay alguna foto? No hay foto del momento, ni video. Hay testigos, hay testigos. Vamos a empezar. Puros borrachos. Puros borrachos. El Rafa lo vio. El guapo lo vio. Todos lo vieron. Y yo sé que la May se desconecta así de las pláticas de repente y, o sea, yo, yo sé, yo sé, güey. No la culpo por eso. Yo sé que se desconectó de la plática y de repente se reconectó y su reflejo de, de cuando empezamos a hablar de tenis nuevos fue a pisarlos. El estrenón. Mi momento allá. A May, ya puedes hablar. Va a decir su... Eh, hola. Ah, buenas tardes. Hola, señorita May. Muy buenas tardes. Realmente no recuerdo haber hecho eso. Recuerdo que... Recuerdo que estaban bromeando de algo y yo también estaba bromeando de algo, de algo en común, todos. Y me acuerdo muy bien que yo sí te dije como que, ah, vas a ver, te los voy a pisar. Y tú me dijiste, si me los pisas, te voy a madrear, o algo así me dijiste. Creo que eso fue después. ¿La estás amenazando? Sí, hubo amenazas. Sí, hubo amenazas, hubo amenazas. Hubo amenazas. Y es, no, es que ¿cómo puede ser después si según tú lo dices? Sí, porque dijiste, los voy a pisar otra vez. No. Ya en el jijijijijajaja y dije, no, no me acuerdo. No hagas eso. No recuerdo haber pisado el tenis. En serio que no me acuerdo. Ya te escucho. No, no, realmente no lo recuerdo. Y si no me acuerdo, pues no pasa. ¿Qué pasó? Qué verga. Tenemos a varios testigos que van a hablar aquí con nosotros, Keila. Keila nos comenta que ella no vio que haya pasado. Keila estaba en otro lugar hablando con no sé quién, en vez de estar a mi lado. Es su señor esposa y no está con usted. También tenemos a nuestro compañero y amigo, Rafa. Como usted lo mencionó que estaba ahí, dice, debo admitir que no recuerdo la plática, pero no recuerdo la pisada. Pero no niego que pudo haber pasado. Ahí está, ahí está. Tampoco lo está acercando. Pero ahora yo les pregunto en qué estado alcohólico o tenía drogas encima o algo. O sea, no pueden tomar en serio, ¿no? Al Rafa. Usted. Yo. Usted. Yo no estaba, yo creo que estaba tomando un electrolito o algo así, güey, en ese momento. Yo no estaba bajo el influjo de ninguna sustancia, excepto la gomita de 100 miligramos de marihuana que me dio el benguin. Pero eso es legal. Yo no estaba tomando. Yo lo dudo. Yo puedo confirmar que el lego es bien pedote. No, 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 nos confirma. Bueno, aquí nuestro investigador, el pronto doble, dice, el remojón es una tradición mexicana y como tal debemos de procurar su perpetuación. Si es que pasó, ¿no? Si es que pasó. Pero no pasó. Mira. Además, además, señor, señor que está acusando, ¿para qué se los pone? Debe salir descalzo a la calle. ¿Para qué avisa? ¿Para qué avisa? ¿Por vestirse así? Póngase unos tenis que no quieren que le pisen, o sea, ¿cómo se los piso? ¿Me pasó por vestirme así, Chame, es lo que estás diciendo? Sí. No. Si no quieren que les pisen los tenis que les gustan. ¿No salgas así a la calle? Eso es lo que estás tratando de decir. Ponte unos tenis. No, no digas que son nuevos. Ponte unos tenis que no quieres que te pisen. O no salgas con la banda que sabes que es bien culera y te va a pisar los tenis. Yo, yo, bueno, de la mera, de la única de ese círculo que lo podía esperar yo. Y sucedió. Pero yo no te pise. Es que realmente yo no recuerdo, señoría. Yo en la mañana vi en Discord que estaban hablando de eso y yo, yo, ¿qué? ¿Yo qué hice o qué dije? Y fui al Messenger y al grupo que tenemos en Messenger y pregunté de qué estaban hablando porque en serio no me acordaba y hasta apenas me estaba diciendo el mamón. Por eso no me contestó. No quería entregar evidencia yo antes del tiempo, señores. Se la tenía guardada, ¿no? Pero realmente no recuerdo yo haber hecho eso. Y yo no estaba tomando ese día porque estaba haciendo muchísimo frío. Yo tenía muchísimo frío. A todos les consta que les decía que tenía las patas frías. Y me la pasé al lado del calentón. Sí, y quisiste calentar tus pies pisando mis tenis. Eso es lo que... Que no te pise nada. Ey, ey, ey. Objeción. Es su palabra contra la de mi cliente. Si no tiene pruebas físicas o alguna foto... Desafortunadamente, su señoría, mi testigo estrella no está el día de hoy en el chat. Hay un testigo que vio con sus propios ojos la situación. Va a decir que la May le mandó a descansar un rato para que no estuviera aquí. Probablemente la May está coludida con ese testigo y por eso no pudo estar aquí. No, yo... Yo, mira, yo no recuerdo qué ha pasado eso. Ya, supéralo. Supéralo y retira los cargos. Mira. Te voy a ser honesto. La neta, si los hubiera dañado, sí me hubieran megaguitado. Pero al final de cuentas nomás fue una pisadilla, ¿no? Estoy segura que si yo lo hubiera hecho, lo hubiera hecho de súper mentiras. De que ni siquiera hubiera hecho presión. ¿Quieres hacer una contrademanda, May? Para que pague por... Sí, pues por daño a mi imagen. Difamación, por difamación. Por difamación. Estoy... Estoy... Voy a retirar los cargos, güey, porque no hubo daño. No hubo daño. Yo sé... Sé cómo es la May. No importa. Pasó en el momento y bueno, X. Oye, luego... Que no lo hice, joder. Pero en caso que haya pasado, ¿sabes cuánta gente quisiera que la May los pisara? O sea... He leído comentarios y creo que sí hay gente allá afuera, champú. Entonces, si hubiera pasado... No estoy diciendo que pasó, ¿no? Pero hubiera sido afortunado, ¿no? Mejor de decir. Me hubieran dicho gratis. Ya está gratis. Gratis. Si ella cobra en el coffee por eso. Así es. Cuando llegamos, vayamos a la mole y que alguien se acerque. Oye, ¿me puedes tomar una foto y me estás pisando? ¿Me puedes pisar, por favor, mí? Así como... Mil pesitos. Mil pesos. Pero no te piste. ¿Cómo cobran dólares? Mil quiñas. Y así... Y pisando así sin zapato, así el pie descubierto, dos mil. Dos mil. O más o medio, o más. O más. Depende. Depende si está muy sudado el calcetín o no. Así sin calcetín, el pie desnudo. Imagino a la May pisando y después de pisar una toallita húmeda así. Una de esas para bebés. Una toalla húmedita. Pero bueno... El punto es, güey, ok, la perdono, no pasa nada a mí. Te perdono, yo sé que... De no hacer nada, ¿o qué? Sucedió. La gente lo vio. Mi testigo este ya no está desafortunadamente, pero sucedió. No pasa nada. Ahora resulta. No pasa nada, pero, pero, de lo que... Mi pregunta más allá del juicio, y abro esta pregunta para la gente, ¿se vale eso, May? Hoy en 2023, ¿el remojón sigue valiéndose como una tradición mexicana? Es que no lo sé, porque yo siento que eso es más de secundaria prepa. Sí, de primaria a secundaria. Así que no sé si los jóvenes sepan esa tradición o si ya se perdió. No sé si se... No sé, güey. Necesito ir a una primaria a hacer una encuesta de... De si el remojón aún se usa. El peor es que a lo que tengo entendido, los niños de ahora son súper driperos, güey. Y, verdaderamente, van con Jordans a la primaria y con el pinche corte del CR7 y increíblemente driperos. Y, además, tener un outfit está de... O sea, hacerte el outfit está de moda. O sea, no creo que entre ellos se quieran arruinar el outfit pisándose los zapatos. Así es. Por eso no sé, no sé si se siga usando eso. Pues, es que están hablando de colegios, pero las primadas públicas sí se siguen pasando. Sí, los que no somos fresas. Eso siempre pasa. No lo sé, no lo sé. Está difícil. Los niños... ¿En qué escuela llevas tenis a la escuela? A mí tocaba huevos a tanto. Los de educación física. Sí, pero son los más culeros, ¿no? Pues ese era el día donde te estrenaban los tenis. Porque te ibas a los negros todos sonríos de cien varos, güey. A mí sí me tocó que tenía que ser blanco el tenis. Ajá, sí, tiene que ser un tenis blanco. Un uniforme. Es en las posadas o en las fiestas del niño, en el día del niño, perdón. Es cuando ya vas con tu dipaso de que aquí traigo mi dipaso. Ah, sí, es otro pedo, ¿no? Sí, entonces es diferente. Ahí es donde pasa eso, donde posiblemente podrían pisarte los malosos. Pero aún así, bueno, en mi tiempo... Y yo iba que iba en colegio, nos íbamos a jugar fútbol ese día. Todo el día estábamos jugando fútbol. No íbamos a llevar tenis de... Pero sé que ahorita sí se usa mucho. Los niños ya piden su... Sí, ya piden los... Los Nike Jordans de 400 mil dólares, ¿no? Exacto. No sé cuánto cuestan, pero sé que cuestan muy caros, ¿no? Pero en la secundaria, por ejemplo, sí me tocó que cuando era el día de tenis... De tenis, era el tenis blanco, el Pat Farming. Ajá. Y pues no te lo podían pisarme. Era el disrespect. Era el disrespect. A un pibecito para que nos cuente cómo es ahora, hoy en día, ser joven. Ya sé, estamos totalmente desconectados de la realidad. Pero al menos me sentí joven y regresé a la infancia cuando la me me pisó. Un poco de colágeno, pero no pasó. Solo que la próxima vez que pase o llegara a pasar, tómale foto en ese momento. Sí, al zapato sucio o lo que sea. Tomale evidencia. Entrevista, toma evidencia, pregúntale a las personas. En ese momento graba tu video. Para que pueda... Usted está de acuerdo, sí, sí. Para que pueda hacer un juicio más acá. Sí, para que se pueda mostrar esas evidencias. Sí, o sea, no puedes venir así sin nada. ¡Caso cerrado! ¡Caso cerrado! Y tenemos que bailar todos y el público te diga... ¡Eh, eh, eh, eh! Bueno. Siguiente tema, por favor. En casa de la... No, se agüita porque no ganó. Una vez más no ganó el juicio. Porque también el de la cebolla, yo la gané. ¿Según quién? ¡Todos en el chat me apoyaron! Todos en el chat me apoyaron de que estabas exagerando. Si vamos a hablar de aquí, el 75% está de acuerdo con la May. O sea, May. De que no tuvo nada de malo, que me comieron una cebollita, una rajadita de cebollita almorada. Pero bueno. Aquí nos gustan las verdades. Pero déjame decirte, desde que pasó ese DLC ha habido como unas 3, 4 personas que me comentan en mi Instagram de cosplay. De, ay, qué chilo, me faltó el snack de cebolla. Y yo, que no me snackeo las cebollas. Tienes que hacerle... Tienes que abrazar eso, May. Subir tu nuevo cosplay así, bien pincha steak, con una cebollita que hay en la mano. Para que la gente vaya a joder. Que maldita sea que... May, ubicas al Ryuk de Death Note, que come manzanas. Ah, pues hazte ese, pero con cebolla. Que eso sea mi gimmick, mi Fearman. Pero no, no lo voy a abrazar, Iván, porque no me snackeo las cebollas. Ya. Qué jeje. ¿Y ahora qué? Ah, estás esperando el tema. Pensé que iba a cambiar el tema. Ah, es que hace cuenta que me acordé de algo, porque... Contexto, yo hace... Ay, no me acuerdo cuando fue el viernes pasado. Me puse a hacer respuestas de que me dijeran lo que sea en Insta Stories. Y hubo una persona... Pues ya ves cuando te mandan respuestas en la cajita. Puedes ver quién lo puso, ¿no? En Instagram. En las historias. Yo nunca he hecho eso, pero qué bueno. Yo pensé que era... Anónimo. Anónimo. Pero no, pero Instagram sí. Hay una página que usan para que sea anónimo. Pero las de Instagram, puedes ver quién te manda la respuesta en la cajita. ¿En serio? Yo pensé que era anónimo. Entonces la gente... ¿Nunca la has hecho? La gente que está... Lo que le ha respondido a la gente. Entonces yo lo que le he puesto a la gente, ¿todos saben mí? Sí. ¿Quién le puso eso? Nunca he participado, pero sí vi tus historias y vi que mucha gente estaba poniendo de... Ay, te amo. Sí, ¡ah! Ok, pero fuera de eso... Písame. Písame. Písame a mí, no písale. No, güey. Fue increíble. Después de este podcast, después de este capítulo le van a mandar eso. Písame. Y lo de la cebolla. Bueno, y hubo alguien que era de mi uni, que estaba en mi carrera, que me puso... Me puso algo así de que, uy, yo conocía como a unas tres personas que era su crush, que no sé qué y la, la, la. Y le respondí por mensajes de que, ah, dropea nombres, chisme, ah, dropea nombres, chisme. Y, y le puse aparte, pero con qué, porque se me desbloqueó el recuerdo en cuanto le dije dropea nombres, se me desbloqueó un recuerdo que les quiero contar para que... Ay, son de esos recuerdos que tu cerebro borra, porque en serio no soportas, cada vez que te acuerdas te da un cringe enorme. Que vuelve la pisada del zapato del dedo, es seguro. Que la miel roquea su cerebro. No, que yo no te pisé, que yo no te pisé. Yo ya no estoy trabajando para ti, me llamo. Ya se acabó tu turno, ¿no? Ya te fuiste a tu casa. Ah, bueno, pero les voy a contar rápidamente para hacerles sus preguntas, que yo siempre quiero que respondan ustedes también cosas. Pero me acordé de un vato, haz de cuenta que yo tenía una clase el lunes, digamos que ese era el lunes. Todos los lunes tenía una clase específica e iba con un tipo que no voy a decir, lo vamos a poner José. Wilson. Vamos a decir que se llama José. Ok. Y yo iba con José a esa clase y yo siempre que llegaba a esa clase, pues estaba siempre José en su mesa, porque eran mesas, era un laboratorio, eran mesas y pues nos sentábamos en las mesas entre varia gente. Y él siempre estaba sentado con sus amigotes en una mesa y siempre que llegaba, y pues todavía no llega el propio así, siempre me decían cosas entre él y sus amigos. Siempre me decían cosas, siempre me decían cosas por ser otaku. Ok. O sea, se burlaban de mí y pues se reían de mí y así, yo nunca les hacía caso, yo nomás me sentaba y me quedaba callada porque pues a mí no me daba gracia lo que me decían. ¿Cómo sabía la gente que era sotakumi? Por las orejas de gato. No sé, yo creo que las traigo, son unas invisibles que me ven porque en automático, aunque yo no les diga nada y yo no traiga nada, me dicen tú ves anime, ¿verdad? Y yo, sí. Es que no se baña. Ah, de ser por eso también. El olor. Bueno, total, o sea, total, siempre, siempre era lo mismo, siempre era la misma dinámica. Yo llegaba y se burlaban de mí y cuando se acababa la clase, yo iba a esperar a que fuera por mí, mi hermano, a la entrada de la facultad y yo me sentaba ahí. Y así siempre era la dinámica. Se acababa la clase y yo me iba y me sentaba afuera y venía José, se sentaba conmigo, ya solo, sin amigos, se sentaba conmigo y me empezaba a invitar a salir. Y yo siempre le decía que no, porque yo no sé por qué su cerebro pensaba que era buena idea de después de burlarse de mí todos los lunes en la clase con sus amigos, le iba a decir que sí a la salida. Ok. No, nunca capté por qué, pero así estuvo. Se burlaba de ti por ser otaku, pero bajita la mano te decía, qué pedo, mija, hay que salir. Pero cuando él estaba solo, sin amigos. Ajá, sí, sí, sí. Y siempre hacía eso, o sea, fue un semestre que me hacía eso, llegaba, que eran los días lunes, llegaba, se burlaban, yo me iba a esperar a mi hermano, llegaba ese vato y me empezaba a contar un montón de cosas de él privadas. Siempre me contaba cosas de que estaba enfermo, que tenía que ir al doctor y al último siempre me invitaba a salir. Y yo nunca le decía ni a la derecha, yo solo decía no y me iba. Pero, o sea, yo no entiendo, o sea, tenía caca en la cabeza ese hombre. La trama de vaselina, ¿no? Ándale, jugo vaselina. La trama de vaselina, ¿cierto? Y no te cantaba, y no te cantaba, ¿me? Yo no entiendo por qué, o sea, burlarse, si medio ingeniería era otaku, ¿sabes cómo? Pues, ahí en industrial no había mucho. Ah, era ingeniería, yo pensé que estabas hablando de la secundaria o algo así. Yo también pensé que era secundaria. ¿Universidad? De hecho, yo estaba en el mismo, al mismo momento que la MEI estaba ahí. De hecho, yo nunca vi en la MEI. Estaba estudiando ahí y yo iba mucho industrial en ese tiempo y no me acuerdo haber visto a la MEI. Pero es que es más de borrachos, ¿no? Más que otakos. En industrial no hay mucho otaku. Las dos cosas, ¿no? Según yo es más borrachos que otaku. En la carrera de industrial no hay mucho friki. Bueno, en mis generaciones yo era yo y unos cuantos así como bien poquitos y bien contados, pero la mayoría era muy enorme en industrial. De hecho, son de los que se la pasan escuchando banda, según yo. Ajá, en industrial. Que yo he conocido así, pues son así. Bueno, el punto es que siempre hacía eso y así estuvo por todo un semestre. Y recuerdo que una vez rápidamente hubo una conferencia en Ensenada y nos iban a llevar. Y yo, pues fui con los del salón, ¿no? Y nos llevaron en un camión. Y ya de regreso ya para acá a Mexicali, yo me acuerdo muy... ¡Ay, no! Me da mucha no sé qué ocurre. Yo me acuerdo muy bien que yo iba a sentarme... Me tocó sentarme sola hasta enfrente de esa silla que está atrás del conductor. Me tocó a mí sentarme ahí sola enfrente. Y a él le tocó sentarse atrás de mí, en la silla de atrás, ¿no? En el asiento, perdón, junto con otra persona. Y no me acuerdo qué estaba pasando. El punto es que yo iba así, ¿no? Así sola. Y en una de esas yo traía el pelo suelto y yo volteé así para atrás porque no sé qué estaba pasando. Pero yo volteé para atrás. Y el tipo se me quedó viendo. Y yo me iba a regresar como que así, pero una de esas acercó su mano a mí. Me agarró el pelo y me lo puso así por detrás de la oreja como anime. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! Y yo no me volteé así. Pero así es en el anime, wey. Y tú, ¡ah! Como en mis animes. Y no le dijiste ya meté kudasai o algo así, wey. No, yo no me volteé así porque me sentí tan incómoda. Te quedaste. ¡Eto! Me bloshé, me bloshé. ¡Eto! Me salieron los chapetitos. ¡Ay, siete! ¡Ay, siete! ¡Ay, pero en ese tiempo tenía novio en ese tiempo! No, no estaba. No tenía novio. Pero, o sea, lo hizo. Me sentí tan incómoda que fue nomás como que... Nomás me regresé así viendo para enfrente otra vez. Y un geeky wey que incómodo. O sea, yo sentí que me invadió. ¡Ay, José! ¡Jose Kuna! ¡Mei! Yo sé que lo estamos diciendo... Yo sé que lo estamos diciendo de broma, pero estoy 100% seguro que ese imbécil, esa era su idea. O sea, que ese wey verdaderamente pensó, eso hacen en los animes, lo voy a hacer. Eso le va a gustar. Eso le va a gustar. Entonces, que ni siquiera me pude así como quitar algo porque fue algo tan incómodo que me quedé así tiesa y nomás me volteé así de que wey, qué pedo con ese vato. Y, ¡ay, no! Fue tan incómodo, cringe. Y sentí como que me invadió un chorro el espacio personal porque fue algo así bien rápido y como que... ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¡Qué incómodo! ¡Ay, no! O sea, me da un chorro de coraje porque, o sea, porque se la pasaba burlándose de mí. Y cuando podía, así esas cosas, así es como que... ¡Qué lipos! Lo deberías de exponer en este momento. ¡Qué loco, eh! ¡No! ¡Qué loco! ¡Lo, lo, lo! Debo confesar rápido que cuando dijiste lo del pelo largo, yo pensé que se iba con una ruta más fea. Así de que volteaste y le iba a estar oliendo así de una cosa así bien rara. ¡Masticándolo! ¡Masticándolo! Sí, yo en ese entonces sí tenía el pelo muy largo y, pues, así, pues, igual de greñuda que sí. Ya saben que yo no me peino. Oye, yo lo que tengo dudas, ¿por qué estamos en la universidad? ¿Por qué, Amé, y tú te tienes que sentar ahí? O sea, ¿por qué te mandaron a sentarse ahí? Porque yo fui de las últimas en subir. Ah, ok. No, es por eso me tocó ahí sentarme porque iba camión lleno. Pero, pues, ahí me tocó ahí y sola porque ya no había nadie más. Me vieron, ¡ay, no! ¡Qué incómodo, amigos! ¡Ay, no! Me da mucha ungrincha acordarme. Es que como que es que yo no consigo como porque piensa que todo eso era una excelente idea y que me va a decir que sí. ¡Ah, huevo! ¡Qué tal sea! ¡No! ¡No! ¡Ay, todo el riso, el José Kun! Increíblemente romántico este momento donde le voy a mover su pelito. Pero, ¿sabes qué, Abby? Que suena como que a ese güey era otaku de closet, ¿eh? ¿Será? Es que la verdad yo no lo conocí. Yo lo conocí. O sea, lo empecé a topar porque íbamos a esa clase. O sea, jamás me había tocado clases con él. Y no lo conocía nada. O sea, ni él a mí. Ni siquiera llegamos a estar, tenernos en Facebook, pues, porque solo tuvimos una clase juntos. O sea, no. ¡Ay, no! ¡Qué grinchas! Suena como que a ese güey no soportó la prisión de que los vatos con los que se juntaban eran como que a la verga está inculero el anime. Pero en realidad ese güey veía anime y fue como que, ¡ah, sí! Sí, está inculero. Ajá, sí, a pinche otaku. Ajá. Y a la vez estaba tratando de conectar con alguien que probablemente tenía sus mismos gustos que los jeteros, me. Pero no me hablaba de anime ni nada. O sea... Hablemos igual. Debe ver anime. Así. Pues mira, yo no sé. Pero esa actividad en Instagram me desbloqueó ese recuerdo tan cringe de que, ¡ay, Diosito santo! ¿Pero en qué acabo dejó la cosa? ¿Qué tiene? ¿En qué terminó? José, no sé. Es que creo que ni siquiera nos graduamos. O sea, como que no era como de mi generación. Así que no sé, nunca me volví a tocar clases con él, nomás esa. Pero o sea, ya cuando ya te dejó de tocar en esa clase, ya nunca te habló ni nada. Ah, no, porque se acabó el semestre y ya nunca me volví a tocar clases con él. Y creo que también nunca me volví como que a topar en mismos horarios en el laboratorio. Así que... Pues no, o sea, no. ¡Ay, no! ¡Ay, qué cringe! Pero bueno, aún hay tiempo para unas cuantas preguntas. Está horrible esa historia. Mira, el show de hoy está cortito, así que probablemente es Gime. Aunque ya nos pasamos del tiempo. Ay, porque yo a todo esto, yo me di curiosidad y que ahí le voy a preguntar a los chavos en el DLC cosas personales, cosas íntimas. No, no es cierto. Pero ustedes me podrían compartir si alguna vez han rechazado a alguien. ¿Y los por qué? Todo en anonimato. ¿Pero así? O sea, que alguien se te haya, no sé, invitado a salir o lo que sea. Pues supongo que muchacha o muchacho. Ah, ok, pero no una relación así como la que estás describiendo, pues. Ajá, o... Ajá. Pues sí, porque no me atraían y ya. Pero, o sea, cuenta. ¿Hizo algo intenso o no? No, nada más fue así. Ah, normal. ¿Normal? Sí, normal. O sea, nunca han tenido a alguien intenso detrás suyo. Creo que solo una, solo una vez me ha pasado algo así de intensearse. Y creo que ya había contado. Creo que ya había contado en algún show o algún DLC alguna vez. Que era una amiga. Ok. Que éramos muy compas. En una bolita de compas. Y básicamente este grupo de amigos eran puras minas. Y habíamos, creo que tres vatos. Los tres increíblemente guapos, obviamente, ¿no? Entonces... ¡Bouch! Uno de esos güeyes, bueno, esta mina en específico, me empezó a decir que le gustaba un güey. Entonces, yo como era tan compa de la morra, yo pensé que se estaba refiriendo... Alguien más. A otro compa de este grupo. De la bolita. Exactamente. Y tú decías, amiga, lígatelo. Sí, mey. Literalmente eso fue lo que fue. Incomodísimo, mey. Fue el momento más incómodo probablemente debido a... Porque literalmente esa fue la plática. De que ella me estaba diciendo... Ah, es que... Es que te tengo... Que él así se lo sabía. No se acuerda. Es que si le digo los nombres, se va a acordar. Pero no puedo decir los nombres. Fuera de aire le dices. Pero básicamente la morra me estaba diciendo a mí... Que le gustaba este compa. El problema es que la morra llegó al punto donde me estaba diciendo... El nombre de este otro wey. O sea, sí te decía José. Sí, digamos que mi compa era José, ¿no? Entonces me decía... Ah, sí, es que José está bien guapo y la chingada y me gusta y esto. Y me platicaba la situación y era como que a la verga, pues... Pues dile qué pedo. O sea, dile y pues ves qué pasa, ¿no? Ajá. Y esa fue una plática así súper intensa donde me empezó a decir... No, es que ese wey está en guapo y la verga y quiero con ese wey. Me encanta, me encanta. Pero me da culo decirle y no sé si... Y arruinar las cosas. No sé si se va a hacer o se va a arruinar la... La amistad. El compismo, exactamente. Y yo era como que la neta, o sea, dile, no pierdas nada, que te diga que nele la chingada. Rífate. Y en esa misma plática a mí donde estaba yo dándole... Como que animándola a que abriera su corazón. Me dice, ah, es que no es José, eres tú. Y yo como que... ¡Ah, no! ¡Ah, su puta madre! ¿Y ya estabas con Keila? Es el peor... No, no, no. ¿No, todavía no? Eh, no, antes. Y esto... Ah, ok, ok. Fue súper incómodo porque básicamente me acorraló, me. Porque, o sea, me estaba... Porque me estaba diciendo cosas de otro wey y yo le estaba dando el apoyo como si se tratara de ese otro wey. Pero en el momento en el que la cambia y dice, no, es que no era ese wey, eres tú. Es como que... Si yo le digo como que... Voy a quedar como un culero, no importa la forma en la que le diga que no porque yo le di toda la pinche inspiración, me. Y entonces como que... No seas, mamo, qué forma tan culera de ponerme contra la pared y voltear la situación. Sí. Y pues la forma de salir fue así como que, no, es que yo pensé que te referías ese wey. No, es que yo no y la neta, eres mi compa y no acá y la chica. Fue horrible para todos, me. Para ella, para mí, para los demás. Sí, cuando estábamos en esa plática estábamos, estábamos solos. Pero obviamente todos se enteraron. Todos se enteraron. Bueno, ya puedes decir que era el Héctor. Ya puedes decir que era el Héctor. El Héctor declarándose. Me gusta el chame. Yo siempre declaré el chame. Date, amigo. Date, amigo. Oye, pero, o sea, ¿se siguen juntando y todo? No, no. De hecho, ese grupo desapareció por completo después de... Por eso. No por eso, bueno, no por eso en específico, pero porque éramos de diferentes carreras. Y eso fue en el tronco común. Y ya cuando entré a la comunicación, pues ese... Sí sabes, sí sabes quién. Yo también tengo una historia. Pero ya le he contado, creo que varias personas en mi vida, ya tengo 33 años, ¿no? Hay mujeres que se han acercado a mí porque soy chino. Porque le gustan los chinos. Ah, K-pop. O orientales, pues. K-pop. No sé, pues el punto es que por los ojitos rasgados, pues. Los ojitos de pequeños rasgados, ¿no? Sí. Y cuando estaba en la uni, a mí me llamó la atención una muchacha. No era de ingeniería, pero era ahí, era amiga de una amiga de una amiga, punto, ¿no? Y, pues, ahí yo estaba como que, ah, me gusta ella, bla, bla, la voy a invitar a salir, etcétera, etcétera. Pero, no sé si esta amiga que me gustaba a mí, o esta muchacha que me gustaba a mí, se estaba dando cuenta que me gustaba porque la estaba invitando. Y una de esas veces que estábamos platicando por Messenger o lo que sea que había en ese momento, me dice, oye, te quiero presentar a mi prima. Y yo, hijo de la verga, ya valió cabeza, ¿no? Te quiero presentar a mi prima porque a mi prima se le haces guapo, ¿no? Entonces dije, ok, pues te va a agregar, ¿no? Pero dije, pues, ¿qué podía hacer? No sé, me agregó, la acepté y, pues, de repente empezó a hablarme. Era Facebook en Facebook. Pero, pues, a mí no me importaba para nada la prima. Pues, me importaba más que nada ella, ¿no? Ok. La atención. Y ya habíamos ido a comer varias veces, a hablar, pero en grupos, ¿no? Así. Entonces, una de esas era la noche de locas, la famosa noche de locas de ingeniería. Y, pues, esta prima era de otra, no sé si era de otra parte o qué, pero la invitó, ¿no? Entonces, ese día la iba a conocer y todo, ¿no? Va la prima y todo el tiempo ahí en, pues, estás en la noche de locas, pues, está el escenario y está la gente viendo el evento. Y esta muchacha, y esta muchacha, y esta muchacha, esta prima muchacha. Que para los que no saben, la noche de locas es un evento que hacen en la Facultad de Ingeniería en Mexicali, donde un cierto grupo de vatos se disfrazan de mujer, de drag queen, básicamente. Drag queen, ajá. Y hacen bailes. Y compiten. Y compiten entre ellos. Y es un gran evento, hay un escenario de música y le echan a continuación. Sí, es el rally, ¿no? Y es parte del rally de Ingeniería, ¿no? Es famoso. Y, pues, todo ese evento, pues, esta muchacha se me estuvo tratando de acercar y queriéndome manosear, ¿no? Como que quería ir, pero yo, pues, no quería nada con ella, quería con la otra muchacha. Y, pues, ahí estábamos, ¿no? La cosa es que terminó, esto que te estoy contando es de que me invitó, me agregó y estuvo intensa unos tres, cuatro meses mandándome mensajes, de que de repente me mandaba un icono de besos, de, oye, que tus ojitos. Y, ¿sabes qué? Podría ser. Siempre me estaba tirando, pero el calzón bien fuerte, ¿no? Oye, eso. Y yo como que, pues, no. Fotobuddy. No sé si quieras ver ese detalle, si me pregunto si estaba bonito o no, para mí eso no se me deja bonito, pero físicamente tenía buen cuerpo, porque era... Pero no te gustaba, no te gustaba, tío. Pero a mí no me gustaba, no era para mí, no, no. Entonces, ese día, ese día que ya de plano le vi en persona y dije, pues, no, no es para mí, que estuvo moviéndose ahí de que yo me ponía así, a ver, y luego se me acercaba y se me acercaba y me quería agarrar por atrás. O sea, no, o sea, allá quería no me amanecer, ¿no? Caray. Todo. Caray. Sahara, bueno. Ey, no era su dirección todavía de Sahara, ¿eh? Todavía no entraba, todavía no entraba. Y diez, eran diez años, todavía ni la conocía. Sahara, mira el podcast ahorita, ya, no hay nada. Está escuchando aquí en la... Pero la cosa es que termina ese evento, nos vamos a la fiesta después del evento de las noches locas y, pues, estaban pisteando ahí mis compas, esta morro está ahí, también está medio pisteando. Yo queriendo platicar, bueno, yo sí platicaba muy bien con la muchacha que me gustaba y cotorreábamos y todo y hasta bailábamos y eso, pero al parecer ella nunca me vio como, pues, algo final, ¿no? Ok. Al final llegó el momento en que yo tenía, yo traía el carro, tenía que llevar a estas muchachas, pues, a la casa de ella, ¿no? Allá por Nuevo Mexicali, ¿no? Es lejos de donde estábamos. Lejos. Entonces ya vamos y en el camino, la parte de enfrente, yo quería que, pues, la que me gustaba se pusiera enfrente, ¿no? Y al final lo logré, se sintió enfrente, bla, bla, todo eso. Todo bien, íbamos platicando, risa y risa, dije, pues, a lo mejor aquí es un momento en que yo puedo estar a solas con ella. Y en la parte de atrás estaba otro compa mío que siempre andaba conmigo en ese tiempo y la muchacha esta que es la que yo le gustaba, ¿no? Vamos a ponerle Josefa, Josefa, ¿no? Sí, esta Josefa estaba ahí y de repente mi compa me empieza a mandar mensajes en el Facebook. Oye, vato, vato, mi casa está sola, cállate, vámonos a la muchacha, vámonos a mi casa. O sea, ese vato tirándome, tengo la casa sola, cállate a mi casa, vamos, hay que llevarla, estas morras quieren seguirle. Pero la morra que me gustaba ya me ha dicho, ¿sabes qué? Tengo mucho sueño, quiero irme a mi casa. Pero la de atrás andaba bien cincho en que quería ese día, quería... La de atrás siempre quiere... O sea, que la de enfrente estaba dormida, pero la de atrás quería, chavos. Y me andaba molestando mucho en el carro, o sea, me sentía súper acosado y es como que no sabía yo ponerle un alto. Bueno, para terminar esto, llegamos, llegamos, era una privada, llegamos afuera, ellas se iban a bajar caminando porque su casa estaba como... Era la tercera casa entrando ahí por la puerta. Y pues ya, me despedí de ella y todo, empecé a platicar con... Me despedí de las dos, empecé a platicar al final nomás, oye, pues hay que salir otro día y eso. Y cuando menos lo pensé, mi compa se estaba besuqueando con la que yo le gustaba y estaba... ¿Tu compa estaba besuqueándola de atrás? Se la estaba bajando en el carro, ya. Y yo, ah, qué tanto me quería, ¿no? Te quería más tu compa, chavos, sí. Mi compa, ese rito, esa vez me salvó, me la quitó de encima, ¿no? ¿No? Gracias, compa. ¡Qué pedo, chavos! Me la quitó de encima. Se rifó, sí, pues, nosotros íbamos platicando y digo, después, tus vatos, ¿por qué no se bajan? Y cuando voy abriendo la puerta a estos vatos ya, y yo, encerré la puerta y dije, creo que están ocupados. Y, ah, se rió, ¿no? Al final no pasó nada con esta muchacha, ¿no? Con la que al final dijo que no, pues que éramos muy buenos amigos. Ya, lo mismo de siempre, ¿no? Y la cosa es que se baja, nomás hay... Ya cuando se dio cuenta que abrí la puerta, se bajan, y luego íbamos en el carro, mi compa y yo, y mi compa... Oye, ¿por qué no fuimos a mi casa? Estamos reatrás, traía con todo y que no sé qué, entre los dos. Y así un chorro. Para esto, en contexto, mi compa había visto a su novia con otro vato ahí, en la misma noche de locas. Entonces andaba con la intención de hacer cualquier cosa. De hacer daño. De no perdonar a ni uno. Porque, pues, había pasado algo ahí, andaba bien, ya estaba borracho y todo. Y todavía esta morra, la que supuestamente, la Josefa, le empezó a mandar mensaje. Lo agregó, ey, que no sé qué, vienes por mí, nos vamos a otra parte, y bla, bla. Pero, pues, ahí quedó, ¿no? Al final llegué a dejar a mi compa a su casa, lloró toda la noche porque, pues, por lo que pasó y ya. Joder. Ay, cham, qué dramático. Ya sé, güey, no esperaba una historia tan carcó. Yo también no esperaba un anime. Pero sí estuvo, o sea, lo que no dije, en ese momento me sentí muy aliviado porque, pues, los vi besándose. Dije, ah, bien, ya me la quité de encima. Porque todavía a los siguientes días y yo hablándome que hay que salir. La audacia. Y yo de plano así le dije, oye, si te gustó, si te gustaba tanto, ¿por qué te estabas besando con este vato? Y borraros, me borraba y lo navegaba. Es que, es que. Ok. Así es, cham, pero bueno. Oye, pero yo no me sabía la historia que contó el Edu. Quizás no estuve cuando la contó. No, yo la había contado, pero no recuerdo exactamente cuándo. Pero, pero sí, eso fue más o menos. Y el Rey, no tienes ninguna historia intensa, Rey. Al diablo el podcast, ya no. No, o sea, ninguna. Dijimos que el DLC iba a ser de dos horas y pues ya vale o no. No, no tengo, no. Nada ha sido intenso. O tú eras el intenso, ah. Tengo una, una, un televidente mandó una carta a mí. Sí, sí, de hecho te voy a decir si la podemos leer. Que está muy intensa. Para cerrar, para cerrar. Eh, rag de 2210 desde Chuchupa, Jalisco. Dice, güey, a mí una morra me acosó pelada más de 10 años. Al punto de que la morra tenía fotos de mí durmiendo. O les decía a pretendientes mías que ella era mi novia. La última que hizo algo fue hace unos seis meses que salí con un primo a un antro. Y ella llegó ahí con unas amigas por casualidad. Literal se puso bien intensa. Y me tuve que ir del lugar. Vale. La neta estuvo creepy. Ese cotorre de esa morra hasta le llegaron, la llegaron a internar por las historias que se inventaba. Según ella abortó como cuatro hijos míos. Hasta su papá una vez me quiso pegar porque ella se inventó que yo la embaracé. Y me defendió el papá de mi mejor amiguis. A la roya. Qué fuerte. Pero eras de la escuela. A ver, a ver. Pero eras de la escuela. ¿Por qué no te puso una orden de restricción? ¿Pero dónde la conociste? A mí además es falsa esa historia. Falsa. Porque no haces algo. La sociedad trata diferente esa situación cuando son hombres, chom. Sí. Ya se ve de su madre. Vale, madre. Voy a poner una orden de restricción de ti, Leo. No, no vamos a entrar a ese rincón. Hazlo, chom. De todos modos estamos a kilómetros de distancia, chom. Podríamos estar teniendo esta... Pero no orden de restricción para que esté cerca de mí. Yo quisiera saber... Restringir que te alejes de mí. Yo quisiera saber si era alguien de la escuela o de donde la conoció. Sí entiendo que a veces que le pasa a un hombre trata de no hacer algo. Trata de no meterse tanto problema, ¿no? Pero sí hubiera podido fácilmente hacer eso, ¿no? Sí, sí, sí. De la misma calle donde él vivía, dice. Imagínate. No puede estar a 100 metros de la vecina. No vecinos, güey. No vecinos. Y ella tiene que estar siempre en el baño, ¿no? Siempre tiene que estar en la esquina del cuarto más alejada. Como gárgola, chom. Pero bueno. Joder. Pues hubo de todo, ¿no? Hubo de todo. Cringe, drama, anime. Tremendo, tremendo. Ya que no haya... Ya que no haya... Ya que chingue su madre el podcast. Sí. 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 No, güey. Tenemos que hacer el show al menos rápido. Que ni siquiera hubo noticias. ¿Prefieres... ¿De verdad prefieres este contenido? ¿Y la gente que quiere sus noticias de videojuegos? ¿Cuáles noticias? Claro. Por mí, yo quitaría el DLC para tomar ciencias al podcast. Yo sé, chan. Pero y luego no nos contarías estas tremendas historias. De cómo te besaron a la de atrás. Luego la gente no conocería nuestra verdadera personalidad. Exactamente. Un saludo a todas las personas involucradas. Un saludo a José. Joder. Un saludo a los José. Un saludo a los José. Josefa. A las Josefas, perdón. Josefas. A los de atrás. A los de atrás. A los de en frente. A los de en frente. Y eso al de atrás. Eso al de atrás y un abrazo a la de enfrente. Ese fue el DLC de esta semana, chan. DLC extra, ¿eh? Es súper chisme. Ese nos aventó mucho chisme. De haber sabido. O sea, ¿por qué no me dijiste, Lego, tengo un tema chido, déjate de mamadas con tus cosas? Porque tenía curiosidad de haber ahora que hice. Tenía que saber. Ahora todos saben. Que no hice. Ahora todos saben. Que por cierto, mi testigo estrella ya llegó al chat, ¿eh? No, ya pasó. Ya, ya. Ya, ya. Cuando alguien es exuelto ya no puede haberse acusado por el mismo cargo. Solo quiero que el testigo simplemente diga, chan. O sea, yo sé, es como O.J. Simpson. Simón, ya salió limpio, güey. Ya no va a ir a la cárcel, pero hay alguien ahí que sabe que sea, güey. Claramente estoy matando. No, ya no, mucho leí el orden. Casualmente todos, nomás uno vio, casualmente. Y es un pana. Un testigo es suficiente, un testigo es suficiente. Y le dice guapo, así de cuate. Y le digo guapo, exactamente. Pero el guapo vio, el guapo vio, chan. Y se traumatizó al igual que yo. Y los dos tratamos de bloquear esa memoria. No creo. Mira, esa noche yo estuve hablando mucho con él y con el Segi. O sea, ellos estuvieron siempre como que a estos lados míos. ¿Dónde está el Segi? ¿Dónde está el Segi? A ver, a ver. Mi testigo es el guapo, el Segi. Yo no sé si el Segi vio la situación, pero bueno. Yo te creo, Leo, pero me contrataron, ¿no? Me contrataron. Pero no me importa. Pero no me importa. Esto fue el de les doy un beso. Gracias, nos vemos. Bye bye. No, 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 no.